en los vídeos anteriores hemos visto diferentes facetas de la apostasía de los últimos tiempos profetizada en la palabra de dios hoy vamos a ver el tema iglesia entre comillas bien entretenida y divertida pero también corrompida uno de los pasajes que hemos estado repitiendo es el de segunda de timoteo 4 donde dicen el versículo 3 en adelante porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas es notorio como la palabra de dios se ha cumplido en los últimos años ya no se respeta ni siquiera la iglesia por ejemplo podemos ver a este pastor vestido del chapulín colorado tristemente divirtiendo a la gente entreteniéndola los templos han dejado de ser lugar de adoración a dios lugares donde se busca a dios donde hay arrepentimiento donde hay búsqueda donde hay oración donde hay palabra hoy todo es entretenimiento este otro pastor vestido de batman todos riéndose y divirtiéndose y él haciendo payasadas esto se puede ver en un circo lo que la gente necesita es escuchar la palabra de dios esa palabra que convierte el alma que transforma que obra que fortalece que vivifica los shows y la diversión abundan que han bloqueado con la unción poderosa del espíritu santo la visión de ganar a guatemala y latinoamérica para cristo invicto con miles de knockout sobre el cáncer cinta parálisis y todas las enfermedades demoníacas cinta parálisis y luna esto es casi una blasfemia mencionar al señor jesucristo en un show tan bajo la pelea de esta noche la carne torturadora enfrentará a dante cosas tan serias las vuelven motivo de chiste de diversión y entretenimiento claro todo con un toque cristiano y mencionando la biblia todo esto para atraer a las grandes multitudes pero será esto bíblico puedes ver tú al apóstol pablo o al apóstol pedro predicando de esta manera para llamar a la multitud o para que los jóvenes les escucharan la gente ha apartado el oído de la palabra de dios y se ha vuelto a las fábulas en los templos se está buscando cómo entretener a las personas como en este templo están pateando la palabra de dios con una temática deportiva para atraer supuestamente nuevamente a los jóvenes y así podríamos ver muchos ejemplos donde sólo se busca la diversión la gloria la gloria de dios chiste y burla de los santos entonces aún de la palabra de dios el séptimo día no se puede no se puede en santiago 4 8 dice acercados a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpia de las manos y vosotros los de doble ánimo purificado vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del señor y él los exaltará sin embargo ese mensaje no se le está dando a las multitudes el mensaje del arrepentimiento no es algo que atraiga y es por eso que los templos están llenos de pecado llenos de mentiras estafas robos chismes calumnias pleitos celos enemistades llenos de adulterio fornicación inmoralidad sexual de todo tipo incluyendo lo que hoy está tanto de moda el homosexualismo y el lesbianismo ha entrado a los templos como algo que no fuera pecado pero en primera de corintios 6 9 y 10 dice que ni los afeminados ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos aquí vemos a dos falsos pastores casándose en el libro de judas capítulo 1 cuando nos habla de los falsos maestros de los últimos tiempos nos dice en el versículo 7 como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza hablando del homosexualismo fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan o manchan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores todo estaba profetizado estos hombres fundaron una iglesia para homosexuales y lesbianas pero como no se está tomando en serio a dios y a su palabra y se está predicando pura basura y entretenimiento esto irá de mal en peor porque ahí en jeremías 23 11 dice porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos aún en mi casa hallé su maldad dice jehová por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad serán empujados y caerán en el mal porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice jehová aquí vemos a drag queens es decir hombres vestidos de mujeres prostitutas en los templos llamados evangélicos e incluso interactuando con los niños de la iglesia como no va a causar esto la ira de dios como leemos en segunda de pedro 2 y en judas el castigo viene sobre ellos la ira de dios está sobre ellos en jeremías 23 14 hablando de los falsos profetas de ese tiempo dice y en los profetas de jerusalén he visto torpezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como sodoma y sus moradores como gomorra recuerda el tema de este vídeo iglesia bien divertida y entretenida pero corrompida si en tu iglesia no te hablan la sana doctrina no te hablan la palabra de dios no te hablan acerca del arrepentimiento no te hablan de la vida de santificación no te hablan que cristo viene huye de ese lugar por amor a ti mismo con tal de llenar iglesias los pastores buscan cualquier tipo de show entretenimiento barato y absurdas mentiras e inmundicias para agradar a las multitudes pero jeremías 23 29 dice no es mi palabra como fuego dice jehová y como martillo que quebranta la piedra lo que se necesita es predicar la palabra de dios no shows baratos la casa de dios es para adorar a dios para buscar su rostro y para aprender su palabra para hacer su voluntad las profecías se han cumplido cristo pronto viene prepárate en casi en casi baratos en casi que la casa de damos la casa de las ochre en casi la casa la casa de la casa Gracias.